Música Juanita Morey, oye mi merengue Juanita Morey, oye mi merengue Entre las mujeres, tú eres mi derriente Entre las mujeres, Juanita, tú eres mi derriente Maté una paloma, maté una perdí Maté una paloma, maté una perdí Con el mismo tiro, me matan a ver Con el mismo tiro, Juanita, me matan a ver Oh la la, oh la la Oh la la, oh la la Juanita, Juanita Morey 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 Juanita, Juanita More, Juanita, Juanita More Acubanda, bózalo mi hongo Este lejito si que baila bien Dicen todas las hembras con solar Y botan la barbita cuando ven Que yo le diño un ojo pa' bailar Todas las negras están enamoradas Cuando este negrito mueve los pies Y no me dejan ni tranquilidad Y no tengo ni tiempo pa' comer Amorío por ser bailador Amorío Te invito a bailar Amorío Por enamorar Amorío La membra del solar Amorío Las muchachas dicen Amorío Que yo bailo buen día Amorío Que yo estoy sabroso Amorío Que soy el veneno Amorío Mira que bueno está Amorío Dicen todos los pollos Amorío Que es el único nero Amorío Vos también colombiano Amorío Por ser bailador Amorío Te invito a bailar Amorío Por enamorar Amorío Baila Baila Si no la baila Si no la baila Otro se la lleva Baila 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 con ella Si no la baila Otro se la lleva Baila Baila Por ser bailador Amorío Que yo bailo buen día Amorío Que yo bailo buen día Amorío Bócalo, Antonio Brito, bócalo Siempre hay un motivo, pa' beber Siempre hay un motivo, pa' beber Siempre hay un motivo, si tú tienes seis En el que voy, yo pa' fin te encuentro Por el final es todo, por el que yo te digo Siempre hay un motivo, pa' esperar el año nuevo Vendiendo por un pesito, si se acaba la gasolina Debe tu traguito, si te bota la vecina Debe tu traguito, si tenés tu llamatito Debe tu traguito, si te dejó Debe tu traguito, el vecino de este levo Ya se incomodo, el vecino de este levo Ya se incomodo, si yo te diré por qué Por rojo se le acabó Y si no lo atrever, llora Llan, llora Llan, llora Si no lo atrever, llora Llan, llora ¿Me están entiendo? La gente lo va a ello Y koma kumpanda, bebe tu tragho Koma kumpanda, bebe tu tragho Siempre imposivo, pa' beber Es re imposivo en Navidad Siempre imposivo en Navidad Veinticuatro, carritera A cubanta Siempre imotivo, siempre imotivo, siempre imotivo Si se paga la gasolina, bebe tu traguito Si te bota la vecina, bebe tu traguito Si te das un chamacito, bebe tu traguito Si te das un chamacito, bebe tu traguito El vecino de este lado, casi incomodo El vecino de este lado, casi incomodo Y yo te diré por qué, lo rojo se le acabó Y yo te diré por qué, lo rojo se le acabó Si no lo te lo ves, si no lo te lo ves Si no lo te lo ves, si no lo te lo ves Ahí va la morena, con tu paso en la mano Ahí va la morena, con tu paso en la mano Mi esposo le espera, va a ser chupando Mi esposo le espera, va a ser chupando Siempre imotivo, siempre imotivo Siempre imotivo, siempre imotivo En Navidad Motivo, siempre imotivo En Navidad Va a ser chupando En Navidad Va a ser chupando En Navidad Exclusivo de la Ciénaga Online Siéntate 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 Aún estás en ti ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre En Navidad En Navidad Es desconocido Que te escribe versos Y te dibujó una luna En un papel Un amante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio una cita En este hotel Déjate 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 Ahora Y apaga La luz Un instante Y hazme El amor Como lo haces Con esos amantes Te juro Que hoy Esa última vez Que te burlas De mí Ven Incañar Tú nunca Me quisiste Y yo te di Mi amor Me pagaste Con mentiras Causándome Un gran dolor Me llevo Con los trates La llama Y la nevera Tú no te lo mereces Porque eres Traicionera Mami 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 Y a ti yo te lo daba Con Que yo me voy Porque pagaste con mentiras Que yo me voy Y me causaste un gran dolor Que yo me voy Mami 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 Solo me quito el dolor Una copa de licor Solo me quito el dolor Una copa de licor Cerveza 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 Mami Mami Que yo me voy Mami 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 Que yo me voy Oye ni quita de mi vida Que yo me voy Si a ti yo te lo daba Con Que yo me voy Porque pagaste con mentiras Que yo me voy Y me causaste un gran dolor Que yo me voy Solo me quito el dolor Con la copa de licor Solo me quito el dolor Con la copa de licor Cerveza 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 Pa' corrarme la cabeza Tu nunca me hiciste Y yo te di mi amor Me pagaste con mentiras Causándome un gran dolor Me llevo con los antes La cama en la nevera Y tu te lo mereces Porque eres traicionera Mami Mami Que yo me voy Mami 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 Que yo me voy Perduda Que yo me voy Abusadora maldita Que yo me voy Criminal de guerra Que yo me voy Tú sabe mucho Que yo me voy Suben a los Franklin Muñoz Miguelito Águila DJ Tielo Miguel Mix Tony Yogi Fortuna Super Ureña El Menor La Vente Musical Y los de Clásico Exclusivo de la Ciénaga Online.com Solo me quito el dolor Una copa de licor Solo me quito el dolor Una copa de licor Cerveza 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 Pa' curarme la cabeza Oye mi ritmo Ay que bueno está Mi ritmo nuevo Dalibaba Que a Cuba andar Te está tocando Que tú no eres tonto Y no estás bailando Que a Cuba andar Que está de moda Con su ritmo nuevo Y la baila ahora Que a Cuba andar Hay que estar aquí Con su ritmo nuevo Que te despedir Oh Oh Pacole Ay Pacole Pacole Oh Pacole Ay Pacole Pacole Oh Pacole Me pico una a mi Pacole Me pico una a Pacole Y que no me pico Pacole La maricuta Pacole Si no lo conoce Si no lo conoce Es porque no quiere Si no lo conoce Es porque no quiere Le llaman Willy Rey de las mujeres Le llaman Willy Rey de las mujeres Aquí en este grupo Aquí en este grupo Hay otro moreno Aquí en este grupo Hay otro moreno Él le llaman Kuki Le dicen coquero Él le llaman Kuki Le dicen coquero Mira te lo trague Mira te lo trague Se llama Alexander Mira te lo trague Se llama Alexander Y para las mujeres el está que arde Y para las mujeres el está que arde Este muchachito, este muchachito Siempre a su crecita, este muchachito Siempre a su crecita Él le llama Robert Lube para la chica Él le llama Robert Lube para la chica No me llamo Pablo, no me llamo Pablo Tampoco Miguel, no me llamo Pablo Tampoco Miguel Soy Giovanni Vito con sabor a miel Soy Giovanni Vito con sabor a miel ¡Uh! Pa' que respeten Gózalo miñongo Por aquí paso, por aquí paso, por aquí paso, por aquí paso Mira donde va, por aquí paso, mira donde va Que lo tienes tú, que lo tengo yo Que Beto lo tiene, tu chico lo tiene El Pinto lo tiene, que Kiko lo tiene Vitamina lo tiene, que Tony lo tiene Guillermo lo tiene, miñongo lo tiene Miñongo lo tiene Las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son Que las mujeres son, que las mujeres son, que las mujeres son Como la naranja, las mujeres son, como la naranja Una sale en dulce y otra sale en avia Una sale en dulce y otra sale en avia Por aquí paso, por aquí paso, por aquí paso, por aquí paso Mira donde va, por aquí paso, mira donde va Que lo tienes tú, que lo tengo yo No creo que lo tengo yo El Térico será yo El Térico será yo El fuego, el fuego, el fuego, el fuego El Térico será yo El doctor me dio tres meses de vida Un año pasó y viviendo sigo yo No sé qué pasó con este doctor No sé qué pasó con este doctor Pero digo mismo que el problema ahora es peor Pero digo mismo que el problema ahora es peor Mi doctor me digo, usted morirá Mi doctor me digo, usted morirá Empecé a gozar y a la cárcel se a parar Empecé a gozar y a la cárcel se a parar Se fue un escornado, se fue el pagaré Me llevé una lleva y me di por 100 No me voy a no ser de luna de miel Saco mi espinete y a la cárcel se aguardiente Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Me voy a no ser de luna de miel Me voy a no ser de luna de miel Me ha pasado un día Y mireme usted lo que me pensaba No sé qué pasó con este doctor Me voy a no ser de luna de miel Me voy a no ser de luna de miel Me voy a no ser de luna de miel Ay doctor, ay doctor, ay doctor Y yo no me digo, si me tremen Me ha pasado un día Y me gusté lo que me pensaba No sé qué pasó con este doctor Me voy a dar la vida a lesnar los tene Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Mi velito, son los cincuenta Vos a los billones Llevo un escornado, se fue el pagaré Me llevé una lleva y me di por 100 Yo me voy a no ser de luna de miel A comer filete y a la cárcel se aguardiente Ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor Eury me dijo, ay, que tú tremete, si me ha pasado bien Y mire, yo sé, lo que me cansaba, por darme y tremete Debo dar la vida, Rubén, malos estén Ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor Eury me dijo, ay, que tú tremete, si me ha pasado bien Y mire, yo sé, lo que me cansaba, por darme y tremete Debo dar la vida, tú que malos estén Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Si yo no me digo, ay que no es tremente, ya pasaron bien Y miré no sé, lo que me faltaba, no es mi tremente Que vuelvan la vida y lo que tenés Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Síguelo gozando, piñongo Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Yo quiero morir, yo quiero vivir Yo quiero morir, yo quiero vivir Para el buen colmado, para el buen pagaré Me llevé una lleva y me da con él Ay doctor, ay doctor, ay doctor Ay luna de miel, para comer filete Añame su vacilote, el doctor me dijo Ay que no es tremente, ya pasaron bien Y miré no sé, lo que me faltaba, no es mi tremente No me gusta la liquidity, no es mi tremente Ay Ay luna de miel, ay ay luna de miel, ay ay luna de miel ¿PACU BANDA Anoche en un sueño tú me diste un petón Anoche en un sueño tú me diste un petón ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿No le gusta esto? ¿Es mejor que el pan, mantequillo o queso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿No le gusta esto? Oye Ramonita yo quiero tus besos Porque toda la noche yo sueño con esto Oye, a quien, a quien no le gusta esto ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta? Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que yo me acosté en mi cama Y amaneco en otra guena Ay, hola, hola Y amaneco en otra guena Soy un hombre parrandero Pero bebo con mi cuarto Soy un hombre parrandero Pero bebo con mi cuarto Y a ningún amigo mío Yo lo ando molestando Oye, niño, porque allí yo te ando parando A qué, a qué, a qué no le gusta esto? A quién, a quién, a quién no le gusta esto? A quién, a quién, a quién no le gusta esto? A quién, a quién, a quién no le gusta esto? A quién, a quién, a quién no le gusta esto? A quién, a quién, a quién no le gusta esto? A quién, 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 a quién Hoy hago el amor con otra persona Y mi corazón, por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad, va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Es entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Te estoy amando Y cuando llego el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Es entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Te estoy amando Y cuando llego el deseo es tu nombre el que llamo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Dentro de mi pecho vivo recordando Cuando en ti yo pienso que te estoy amando Dentro de mi pecho vivo recordando Cuando en ti yo pienso que te estoy amando A ti que yo te saqué de la casa de tu mamá Ahora mira como paga, los pies me quieres sacar Dentro de mi pecho vivo recordando Cuando en ti yo pienso que te estoy amando Dentro de mi pecho vivo recordando Dentro de mi pecho vivo recordando Cuando en ti yo pienso que te estoy amando Yo te compré tu neverita, tu etufita, tu licuadora Pero cuando caí en olla me cambiaste por una motora El Giovanon marcando la diferencia Luis Mercedes, mete mano Giovanon 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 Cuando te escucha esto mami, esto te pone loca Venga que baile esto mami, venga que baile esto Venga que baile esto mami, venga que baile esto Venga que baile esto mami, venga que baile esto Cuando te escucha esto mami, esto te pone loca Baila mami, báinalo, baila mami gótalo Baila mami, báinalo, baila mami gótalo Baila mami, báilalo Baila mami, gozalo Baila mami, báilalo Baila mami, gozalo Brota, brota, brota Brota, brota Brota, brota Brota, brota Brota, brota Brota, brota Brota, brota, brota Brota, brota, brota Brota, brota, brota Baila mami, báilalo, baila mami, gózalo 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 Ya yo lo sé, y tú también Ya yo lo sé, y tú también El Aní Babá, que se mueven los pies El Aní Babá, que se mueven los pies Este ritmo suena de enero a febrero Este ritmo suena de enero a febrero Pero como gusta suena el año entero Pero como gusta suena el año entero Baila mami, báilalo, baila mami, gózalo Ya yo lo sé, y tú también Ya yo lo sé, y tú también Que el Aní Babá, que se mueven los pies Que el Aní Babá, que se mueven los pies Este ritmo suena de enero a febrero Este ritmo suena de enero a febrero Pero como gusta suena el año entero Pero como gusta suena el año entero Yo quiero mi cuca 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 Alí Babá Yo quiero mi cuca Yo quiero mi cuca Qué salió de la cuba Y mi gente villalante, yo quiero que nos bailes Que nos bailes, que nos bailen, que bailes Dole y Baba Y la gente de Lominal, yo quiero que nos bailes Que nos bailes, que nos bailes, que nos bailes Dole y Baba Villaconsuelos, Villaguana, S vitaminas, Zalcal de Bole y Baba Y la gente de Guayupi, igual es que nos bailes Qué nos bailes, qué nos bailes Dole y Baba Mírala cómo baila, cómo se remenea Moviendo la cintura, a todos los mareas Mírala cómo baila, cómo se remenea Moviendo la cintura a todos los mares Y mi gente del Cibao yo quiero que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que bailen con Alibaba Y la gente del Este yo quiero que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que bailen con Alibaba Y mi gente del Sur yo quiero que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen con Alibaba Y del país entero yo quiero que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que bailen con Alibaba Mírala como baila, como se remenea Moviendo la cintura a todos los marea Mírala como baila, como se remenea Moviendo la cintura a todos los marea Yo quiero mi cuca Oye, no se me puede quedar Villa Gris con la Villa Bella Los Santa Rizos, Herrera, Cristo Rey, Capotillo, Los Guandules Ya tú sabes, esa gente son ratas ya con esta vaina, ¿ok? El mismo negrito, compay Jóbalo, Jóbalo en la traza 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 Por estar decompeado, esto me pasó Y a buscar una virgen y el diablo me salió La fe ya novia mía, que nunca hizo el amor A jota de la cama, así me gritó A jota de la cama, así me gritó En fuero, en fuero, en fuero 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 ¡Sacudero! ¡El canollito! ¡Otro listo nuevo! ¡Gózalo, miñongo! ¡Esto es a tu banda, compadre! ¡Sacudero! Febrero es un mes lleno de alegría Febrero es un mes lleno de fantasías Ahí vienen las comparsas, vienen las carrosas Y en el malecón todo el mundo goza Llegó el carnaval, me voy a disfrazar Y pa'l malecón lo voy a gozar Vienen de volao, la vega y la jabón Llegan de todo pueblo a celebrar en el malecón Llegó el carnaval, me voy a disfrazar Y pa'l malecón lo voy a gozar Es una tradición, el carnaval vegano Y es de gran orgullo de los dominicanos Llegó el carnaval, me voy a disfrazar Y pa'l malecón lo voy a gozar Mi gente de Santiago quiero felicitar Porque en el carnaval ellos van a gozar Llegó el carnaval, me voy a disfrazar Y pa'l malecón lo voy a gozar De todos los países vengan a disfrutar Vengan de donde quieran a gozar mi carnaval Llegó el carnaval, me voy a disfrazar Y pa'l malecón lo voy a gozar Me voy para Vega, paso colmogao Porque ese carnaval sí que tiene velao Me voy para Vega, paso colmogao Porque ese carnaval sí que tiene velao Roba a la gallina, y roba a la gallina Tintín, y tontón, y tintín, y tontón A mamá que le manda la cebollita A mamá que le manda la cebollita Ese diablo está pintado, de amarillo y colorado Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Y tintín, y tontón, y tintín Y tontón, y tintín, y tontón Y tintín, y tontón Vamos a la capital que te voy a mencionar Con su comparte que goza su carnaval La gente de Villa Francisca, Villa María, Villa Consuelo, Guachupita, Villa Duarte, Los Minas Vamos a la capital que te voy a mencionar Con su comparte que goza su carnaval En la capital que goza de Anibaba, de Diablo Pobuelo, de Stignao, de Indio De roba a la gallina, compadre Se me muere la capital, pero ten mucho cuidado Que goza su carnaval La gente de Izibao Oh, la gente de Izibao tiene a los dragones, los furiosos, los duques, las fieras Y el navarrete, las tarántulas La gente de Izibao Ellos tienen su cuello, pero tienen sus cocolos La gente de Izibao ¡Guloya! ¡Socolo con Zapeto! Que del país venga a disfrutar Venga a palmar y coma goza del carnaval ¡A cubanda! Y roba a la gallina 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 Y tin tin Y tom tom Y tin tin Y tom tom A mamá que le manda la cebollita A mamá que le manda la cebollita Y le joda la maniquita Ese diablo está pintado De amarillo y colorado Ese diablo está pintado De amarillo y colorado Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Y tin tin Y tom tom Y tin tin Y tom tom A más que le manda la cebollita Y después a la manuquita A más que le manda la cebollita Y después a la manuquita ¡Gózalo mi hongo! Deben bailar su carnaval Vigente del este, del norte y del sur Deben bailar su carnaval Vigente del este, del norte y del sur Vigente del este, del cibao Gozan su carnaval y siguen volados Vigente del este, del cibao Gozan su carnaval y siguen volados Y se lo alimento, taíno y comparsa